¡Suscríbete al canal! Algo que toca las vidas de las personas es sin duda las elecciones porque es cuando se renueva la clase política que toma decisiones que nos afectan a todos. Y si yo le preguntara a usted por quién va a votar, es muy probable que me diga no tengo la menor idea porque no conozco a los candidatos y porque los partidos políticos en vez de darnos información sobre los candidatos se la pasan o criticándose entre sí o aventando frases huecas. Hay un esfuerzo ciudadano que nos está acercando información sobre todos y cada uno de los candidatos. Ya llevan cerca de 1.700 candidatos encuestados. Para que usted sepa por quién va a votar. Para que conozca a todos los candidatos que le están pidiendo a usted el voto. Este esfuerzo es de la UNAM, se llama Voto Informado y hoy presentaremos para usted a quienes lo crearon y para que usted pueda consultar en su página qué opinan en un cuestionario muy largo todos los candidatos a diputados federales. Están con nosotros Felipe de la O, que es el coordinador general de Voto Informado, que es este esfuerzo para informar a la ciudadanía sobre sus candidatos. Adriana Escamilla, secretaria técnica también de Voto Informado y un integrante del Comité Ciudadano de este esfuerzo, Julio Portales. Felipe, ¿qué le está ofreciendo a la ciudadanía Voto Informado? Pues muchísimas gracias ante todo a ti y a toda tu gentil auditorio, Esteban. Nuestro portal se llama www.votoinformado.unam.mx y la idea es un esfuerzo colaborativo de todos los universitarios con la idea de brindar información útil, relevante y lúdica, me atrevería a decir, muy comprensible, clara, sobre qué proponen, qué opinan y cómo se posicionan los candidatos de todos los partidos políticos, de todos los distritos que quieren ser diputados federales. Tú entras al portal y vas viendo por temas todos los partidos que van opinando. Al momento llevamos más de 1.700 candidatos a diputados federales encuestados. La gente puede entrar y ver cómo varían, no sólo entre los partidos, sino los mismos candidatos del mismo partido, de los mismos partidos tienen opiniones diferentes. La idea es que la gente, más allá de los spots, más allá de las frases o más allá de las campañas, se tome su tiempo en sus casas por vía celular, porque corren plataformas móviles, en tabletas o en la comodidad de su hogar, puedan entrar en el tiempo que ellos decidan, no les toma más de 10 minutos, ver qué es lo que proponen estas personas que nos están pidiendo su voto para tener ellos el destino del país. Adriana, ¿cómo nace esta idea de darle al ciudadano información sobre los candidatos? Mira, muchas gracias por esta invitación. Esto nace de la preocupación de los jóvenes, en especial, de no conocer a sus candidatos. Ir a votar, en este caso, la primera vez a los 18 años y ya no acudir a la urna por segunda vez por el descontento que tenemos hacia la clase política. Entonces, nace de la preocupación del desconocimiento de los jóvenes y la apatía que sentimos los jóvenes hacia nuestros gobernantes. Entonces, creíamos necesario crear una herramienta que pudiera darnos esa información previa antes de ir a ejercer a nuestro voto el 7 de junio. O sea, Julio, lo que hace voto informado es decirle al ciudadano, estudia a tus candidatos para ir a votar informado, así de simple. Porque los partidos no nos informan sobre quiénes son sus candidatos. Incluso si a un candidato le sale malo y se convierte en presidente municipal, como en Iguala, dicen, pues nos salió malo, perdón. Pero yo creo que los partidos deberían de tener la responsabilidad de que candidato que aparece en la boleta es porque fue investigado, es porque saben sus antecedentes, es porque conocen su personalidad y por eso lo ponen en la boleta, cosa que hasta ahorita no ha sucedido. Eso ha llevado a mucha gente a dudar sobre el voto. ¿Tú qué opinas sobre la abstención? ¿Qué opinas sobre esta otra corriente que dice anula la boleta? Preséntate, pero anula la boleta. Porque voto informado lo que siento que hace es decir, vota e infórmate, porque sí hay gente que vale la pena. Sin duda. La iniciativa, a final de cuentas, va en esa línea. Lo que queremos es fomentar el voto, fomentar un voto de la ciudadanía que esté muy clara en cuanto a las propuestas específicas de los candidatos. Normalmente en los spots publicitarios y en los carteles y en los espectaculares tenemos muy poca posibilidad de identificar claramente cuál es la propuesta o la idea de un candidato. Cuando se conformó la iniciativa a partir de la Universidad Nacional Autónoma de México se vio la necesidad de que de alguna manera un comité académico y un comité ciudadano pudiéramos participar en la elaboración de un cuestionario. El cuestionario fue un cuestionario amplio que básicamente recoge cuál es el pensamiento específico en términos de políticas públicas, en términos de política económica, en términos de política social, incluso en algunos puntos de lo que podría ser incluso políticas culturales o sobre derechos humanos y demás. El punto es llegar a un número de 1.700 candidatos que ya nos respondieron habla de una gran confianza en la herramienta, en una gran transparencia que de alguna manera genera la Universidad Nacional con este portal y de que los ciudadanos están encontrando una herramienta donde sí podemos encontrar claramente las ideas atrás de cada candidato que está hoy día postulándose. ¿Nos puedes repetir la dirección del portal donde los ciudadanos pueden consultarnos? www.voteinformado.unam.mx Muy bien. Y nos puedes dar, Felipe, ejemplo, digamos, de tres preguntas que están en el cuestionario que todos los candidatos tienen que contestar. Pues mira, es un cuestionario retador. De entrada, un diputado lo que hace es que te pone impuestos. Entonces le preguntamos, a ver, el 10% de la población que tiene mayores ingresos, ¿cuánto debe de pagar de impuestos y cuánto debe pagar el 10% con ingresos más bajos? Y lo mismo para las empresas. O les preguntamos también que evalúen cómo va ciertos programas como el programa Prospera o el programa Nacional de Infraestructura. En la medida en que tú vas avanzando, y es muy lúdico porque tú armas tu propio cuestionario por bloques, tú defines qué son los temas como ciudadano que te pueden interesar. Pero y esto es quizá lo más atractivo para el ciudadano. El ciudadano puede responder el mismo cuestionario y va viendo al mismo tiempo cómo se posicionaron los candidatos. Y al final, los candidatos que nos lo han permitido, ponemos sus datos de contacto porque, mira, creemos que nuestra democracia atraviesa una crisis no de legitimidad, de esperanza. ¿Cómo hacemos para que nuestra democracia, que ante todo es una república, deje de ser un monólogo de los candidatos con los ciudadanos? Que sea un diálogo que no ni empiece ni acabe en la campaña, sino que sea permanente. Por eso ponemos los datos. La intención es ir generando memoria histórica. Ahí van a quedar los datos. Y el que gane, nada más le vamos a poner el distintivo. Este ganó. Y ahí quedan los datos. Y vamos a darle seguimiento después. Yo veo un potencial enorme, Adriana, en esta herramienta porque finalmente vas a tener a candidatos que contestaron el cuestionario y que seguramente van a querer seguir en su vida política. Entonces, vamos a tener una base de datos sobre lo que piensa cada uno de los integrantes de la clase política en el tiempo. Así es. Sí, mira, volviéndole a las preguntas, justo con lo que nos preguntabas, hay un reactivo específico en donde le decimos si estaría dispuesto o no a reelegirse. O si están dispuestos o no a dejar su cargo para buscar otro cargo. Entonces, ese tipo de preguntas son las que nos dan a nosotros como ciudadanos las herramientas para ver el futuro político de los candidatos. Mira, qué interesante. Si un candidato dice, yo no estaría dispuesto a dejar el cargo por el cual quiero ser electo, porque quiero respetar el voto ciudadano antes de irme a otro cargo. Y ahí lo tiene especificado. Así es. Pues dentro de unos años vamos a ver si es congruente o no. Así es, sí. Entonces, como ese tipo de preguntas nos dan a nosotros los ciudadanos herramientas específicas para saber si volvemos a votar por él, en ese caso, si hizo una buena gestión en los años que le toca estar como diputado y si le vamos a volver a dar una oportunidad para que nos represente. Porque la finalidad es que seamos efectivamente representados en la Cámara. Julio, los ciudadanos. Creo que este es un esfuerzo ciudadano único. No sé si en el mundo entero haya algo de este tamaño. 1.700 candidatos que ya respondieron. Un esfuerzo de realmente abrir la democracia con información. ¿Existen otros países? ¿Hay ad sense o somos, incluyo, somos porque somos los mexicanos, pioneros en esto? Debo decir con mucho orgullo que la universidad, de alguna manera, y el grupo que se conformó es pionero en esto. Hay un antecedente similar en Perú, hay un antecedente parecido en Chile y hay un antecedente similar en los Estados Unidos. De ninguna manera en la dimensión que se está logrando en México. Y diría yo, nos quedamos un tanto cuanto cortos porque en este esfuerzo simplemente estamos monitoreando a los 2.666 candidatos al Congreso. Nos van a faltar los gobernadores, nos van a faltar los presidentes municipales y en la parte de las listas de las circunscripciones plurinominales solo atendimos 5 de los primeros candidatos, pero evidentemente es una herramienta que estará evolucionando y que cobrará de alguna manera una fuerza inusitada en términos de la dimensión que estamos logrando. El candidato que no respondió, ¿sale ahí su nombre y dice no respondió? Ponemos, se negó a contestar, pero quiero decirte que a la fecha solo un candidato nos ha dicho que prefiere no contestar. Ha sido difícil encontrarlos, ha sido difícil encontrar el momento, pero es mérito de los chicos de la universidad. Sábado a las 9 le hablan un candidato, le dice, oye, quiero encuestarte, le dice, oye, voy a entrar al cine, ya acabé la campaña. Y el chico le dice, bueno, la señorita le dice, yo también quería ir al cine, mi novio se quedó esperándome, pero yo pensé que era importante que México estuviera informado. Si me da 20 minutos, y entonces el candidato dice, bueno, tengo 20 minutos antes de entrar, y la niña le dice, pues en 15 minutos me responde y tiene 5 para ir por las palomitas. Entonces, esas ganas, eso habla de lo mejor que tiene este país, que son los jóvenes, y con el apoyo de líderes nacionales de opinión como tú, en la medida en que vamos haciendo menos monólogos y más diálogos, podemos restituir y recuperar la ilusión de tener una democracia y una república próspera, pero que sobre todo, que incluya a todos. ¿No sería esta responsabilidad, una responsabilidad del INE, por ejemplo? ¿Por qué la UNAM? Al principio tuvimos algunos puntos de acuerdo en donde dijimos, creo que sí es prudente incluir al INE, en otros momentos la mesa se puso en el tema del INE y dijeron, no, algunos no. Pero nosotros tomamos nuestro papel de universitarios, somos la máxima casa de estudios en México, somos los responsables de llevar esta información a la ciudadanía, y debemos de ser los que abanderen esta causa, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacerlo nosotros en este primer esfuerzo. Evidentemente, otros esfuerzos nunca se rechazan, porque entre más seamos, más podemos generar impacto. Pero en esta primera ocasión decidimos hacerlo nosotros, sin intervención de alguna otra institución que pudiera apoyarnos. Pues ahí tienen ustedes un esfuerzo de la ciudadanía, un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para que usted tenga información de primera mano de todos los candidatos, o casi todos de los que van a participar en esta contienda federal el próximo mes de junio. Revise usted la página, es www.votoinformado.unam.mx. Y en esa página encontrará usted la información que requiere, para no tener la excusa de decir, como los partidos no me informan, no voto, porque los ciudadanos nos están informando. Felicidades por este esfuerzo. ¡Gracias!